¿Cómo das con Visa? ¿Cómo Visa da contigo? ¿Y cómo realmente aceptas esta era una sesión con él? Pues hermano, me habían hecho el acercamiento hace un tiempito, me habían hablado y yo lo había visto y eso. Pero pues yo, y siempre la manera de justificarme el acercamiento es que el chamaquito tenía yo no sé qué views y todo el mundo veía lo de él y todo, pero que a mí eso a mí no me importa. Y como que a mí me importa si el chamaquito es bueno, le mete bien a lo que hace, ¿entiendes? Y pues me enteré también que estaba trabajando con Fede, que es una persona que aprecio mucho y que me llegó a Argentina también a tocar varias veces, pero es promotor y creo que es el manejador, parte del manejo. Y entonces, pues por ahí como que me dijeron para verlo y yo dije, pues mira, que venga para acá, para casa. Y él vino para acá, para mi casa y yo lo conocí y hablamos y vemos si fluye algo, ¿entiendes? Y así fue. Y cuando hablé con el chamaquito y me empezó a hablar de Cerati, de Fitopay, de conocimiento del musical que no se quedaba solamente en lo urbano, sino que era bastante amplio. Sí, es un chamaco bien inteligente, brotherly, bien maduro, cabrón. Ese chamaquito es bien maduro. Así de que yo hablaba, a la edad de él yo no era tan maduro. Y yo le dije, mira, yo soy una persona bien del momento, tú sabes, si yo voy a hacer un tema, me tiene que estar afectando algo en ese momento para hacerlo, ¿entiendes? Yo no te puedo, si a mí me dicen, hazte, tira algo por competencia, como que no, yo tengo que sentirme con una molestia para hacer una tiradera, tengo que tener una molestia genuina, no puedo hacer algo porque me va a ayudar a mí en los views, ¿entiendes? Es como algo que me tiene que molestar. Y en ese momento acaba de pasar lo del episodio del hot dog poquito esa jodienda, que después hablamos de eso, porque es más complejo de lo que parece. Y yo le dije, mira, yo voy a hacer un tema, estoy haciendo, mi disco yo lo terminé, pero le estoy añadiendo canciones nuevas porque lo paré, lo detuve por la pandemia. Y mi primer tema del disco era René. Y lo saqué, René, y ahí cayó la pandemia. Entonces, le dije, ¿puedo hacer algo contigo? Sí, me permites que el tema esté en el disco. Esa era una cosa que le dije, que el tema va a estar en el disco. Y pues yo quiero, me siento de esta manera ahora y quiero tirar. Por esta y esta razón expliqué. Y él me dijo, mano, yo no me quiero meter en nada, pero yo no soy quien, o sea, ese es tu espacio y yo no te voy a censurar. Y para mí, lo que yo siempre propongo es una plataforma para los artistas para que desahoguen lo que quieran desahogar. Si quieren fiestar, fiestean. Si se sienten de tal manera. Si yo me llevo a sentir como fiesta, pues hacía un tema de fiesta y hacía una, no sé, una cumbia me iba por otro lado. Él me mandó una cumbia al principio, ¿entiendes? Como el que él quería irse más por Atrévete, el hit. Pero yo como que en ese momento no me sentía con esas ganas. Dije, bueno, es que voy a escribir esto ya. Y él, no, pues dale. Y entonces empezamos a buscarle la vuelta. Llamé a Truco, que Truco siempre está conmigo en esos momentos. Y le metió, le empezó a meter con él, ¿entiendes? Así al beat. Empezamos todos juntos a meterle en el estudio, como a un beat primero. Y de ahí empecé a escribir, a soltar. Pero él se fue para ese entonces. O sea que tú le hablaste claro. O sea, cuando dices que es maduro, demuestra una madurez cabrona, como te respondió. O sea, yo no te voy a ir a imitar. Yo no, o sea, incluso cuando vemos el video, él no sale mucho en el video. No. Sale un par de veces. Sale un par de veces, pero sale como... No, pero... No quiero ni mirar para el lado, tú sabes. No, la inteligencia se demuestra. Este, el tema, yo lo escribí hace tiempo con la molestia que tenía en el momento. Y yo nunca lo quería hacer de esa manera. Lo que pasa es que siguieron ocurriendo cosas que dije, ¿sabes qué? Yo tengo que sacar la cara por el arte en ese momento y de luego te explico de eso. Pero cuando... Cuando empecé a escribir, que hice... Tiré todo y tenía todo. ¿Sabes? Él al rato no se atrevía a decirme como sugerencias, pero me las hizo. Pero con un respeto cabrón. Y con mucha inteligencia. Y todas las sugerencias hacían sentido y eran súper maduras. Y decía, diálogo, este cabrón me está dando clases a mí. No de cómo escribir, pero de cosas que tengo que estar pendiente y que tiene razón. ¿Entiendes? Y yo no hago eso nunca. O sea, yo sí estoy abierto con mi hermano, por ejemplo. Mi hermano Gabriel es el que escucha todo y él me dice, pan. Pero ya se está poniendo viejo como nosotros. O sea, ya yo tengo 44 años que acabo de cumplir. Se me hace duro decirlo, cabrón. Escucho a los chamacos, a los jóvenes. Tú tienes... Por eso. Y Gabriel... Sí, 41. Tiene 39. O sea, que Gabriel, que era el jovencito, ya es un viejo también. Entonces yo tengo que tener en equipo gente joven y preguntarle también. Un poco obligado, cabrón. Y él es un chamaquito y me está diciendo cosas inteligentes, hermano. Y siempre lo trabajé así. Me pasó con el presidente de la disquera también hace tiempo con un tema. Mano, revisa. Y siempre me dicen... Me lo dicen de una manera tan bonita que lo revisa. O sea, pero mucha gente no hace eso. Y mucha gente comete errores. ¿Entiendes? Raperos que yo admiro, como Eminem. Hay canciones que dicen palabras que no están bien. O sea... Que no están off-date. Homofóbicas. Que están en un viaje que no está bien. Y que yo que soy fan, pues... Digo como que no están off-date. ¿Entiendes? Exacto. Y tú dices... Oye, yo cometí errores también. Pero uno tiene que ser abierto. Es lo que digo. Por más rapero cabrón que escriba. Porque yo escribo, practico todos los días. Pero sí te puedes equivocar en unas cosas. Y tienes que tener la madurez para escuchar a alguien. Y decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a quitar. Porque... ¿Entiendes? Y no decir, no, esto es mío. Y yo lo pongo lo que me da la gana. ¿Sabes? Pues yo soy bien abierto en eso.